Caluroso saludo desde la capital del Sol Eterno en Ica. Buena expectativa desde las primeras horas de la madrugada en relación a lo que podría, por ejemplo, producirse en razón del primer año que se está cumpliendo sobre el enfrentamiento entre la policía y manifestantes en Puno, cosa que también se realizó en Ica, pero en particular en estos tres puntos críticos, estoy hablando en Barrio Chino, Expansión Urbana y en el distrito de Ica Capital, en el sector del Álamo no se ha producido tal bloqueo, pese a que el día de ayer se había ya manifestado a través de redes sociales que desde las primeras horas de la madrugada se produciría el bloqueo de las vías. Sin embargo, el Frente Policial Ica hoy dispuso el refuerzo de la custodia en estos tres puntos antes indicados, Nicolás con 500 efectivos adicionales, los que ya permanece sobre los 800, por ejemplo. Estamos hablando de más de 1.300 efectivos que en estos momentos permanecen en el punto a fin de garantizar el libre tránsito tanto de buses interprovinciales así como urbanos también. Es necesario remarcar, Nicolás Lucar, que las protestas no tan solo tienen tendencia en función a la oposición que se pueda mostrar al régimen de la señora Dina Boluarte, sino que posteriormente se han ido incorporando en la agenda en estos lugares, particularmente en barrio chino y expansión urbana, sobre la falta de servicios básicos. Estamos hablando de la falta, por ejemplo, de agua potable, también que se pueda incrementar el resguardo policial, pero en el patrullaje urbano interno para tratar en lo modo posible de reducir el índice de la criminalidad, porque en el distrito de Salas Guadalupe allí se han producido también diversos crímenes que hasta ahora no han sido resueltos. Estamos hablando sobre actos de sicariato, de extorsiones también que les hace quitar la vida a muchos de los ciudadanos. Esa razón es la que ellos han tenido como elemento fundamental para manifestarse también en los últimos bloqueos donde le dijeron a los efectivos de la Policía Nacional que no tan solo la posición nuestra está orientada a la señora Dina Boluarte, sino que también ahora los gobiernos locales, gobierno regional, el gobierno provincial y distrital, a fin de que se mejore, por ejemplo, los servicios de atención primaria en el distrito de Salas Guadalupe, sobre todo en Barrio Chino. Le digo esto, Nicolás, porque lamentablemente en estos momentos se está incrementando ya el índice de contagios en estos momentos para la COVID-19. Tenemos 68 personas detectadas hasta el momento, según el director regional de salud. No tenemos pacientes que hayan ingresado a UCI tampoco, como en otras regiones, lamentablemente también se han producido ya hechos de muerte, pero por ahora la expectativa es enorme. De manera que lo que se quiere es que se preste mucha atención en los puntos críticos que antes se ha indicado a fin de que esta situación se atenúe y no se produzca el bloqueo de carreteras. La información que puedo compartir es de ICA, mi estimado Nicolás. Adelante usted.